Un recorrido por la historia del cine y el teatro cubanos desde la mirada de las actrices se realizó en el inicio del evento. Las mujeres cienfuegueras en el medio fueron resaltadas. La actriz Gina Caro, hija adoptiva de esta ciudad, recibió la Rosetta, máxima distinción que entrega la cultura en la Perla del Sur. Para mí ha sido muy importante, pero muy importante, que me hayan traído a hacerme este homenaje aquí a Cienfuegos. Es fantástico recorrer las calles de Cienfuegos. Yo hice casi 30 años de carrera en este teatro. Y mira, qué bueno, ¿no? Qué bueno uno volver, recordar, vivir este espacio, esta atmósfera que tiene esta ciudad, este encanto de la Perla del Sur. Uno de los objetivos del evento es exponer, dar a conocer los fondos dirigidos fundamentalmente, no solo a los teatristas, sino a estudiantes universitarios, que se convocan para que en este evento puedan conocer que el Teatro Tomás Terri tiene un centro de documentación que presta servicios todos los días, que es parte del espacio de esta institución. Y en esta oportunidad recogimos todos los fondos que atesora en función de qué? De resaltar la presencia de las mujeres en las artes escénicas en Cienfuegos. Conferencias y puestas en escena también forman parte del encuentro donde las mujeres y las artes escénicas fueron el eje central. Alien Armas Enríquez, Notizur.